Estaba leyendo aquí el concepto, el significado de sandez, es despropósito, necedad, simpleza, tontería, estupidez, majadería, gansada, vaciedad. Entonces yo quiero pedirles disculpas a ustedes por haber otorgado la palabra y oír un poco de sandez después, porque a mí me parece que es una sandez decir y hacer una comparación, solo imaginarse una comparación con lo que era la educación en el tiempo del neoliberalismo y de los liberales. Cuando a los niños, si no pagaban en una tal autonomía escolar, los sacaban de clases, si no pagaban, si no ayudaban a comprar las escobas. Y Dios sabe lo que hace, bendito Dios, que fue en estos tiempos que vino esta pandemia. Porque si no, no hubiéramos tenido ni siquiera la cantidad de camas hospitalarias para poder enfrentar. Y ahora tenemos realmente de sobra, porque solo en el sistema público tenemos 9.000 camas hospitalarias para enfrentar cualquier... Esa es la realidad. Entonces, yo creo que es importante ser serios en esto. Yo creo que es importante ser serios, aquí le damos la palabra a todo mundo, pero yo les pido, no digan sandeces, no digan cosas que no son. Es que es lo mismo, son sinónimos. Y es importante no menosprecien ni la memoria ni la inteligencia del pueblo de Nicaragua. Si el pueblo de Nicaragua se acuerda, si eso no está muy largo, totalmente, totalmente se acuerda. De lo que es el sistema de salud y lo que es el sistema educativo nacional. Entonces, yo creo que es importante respetar al pueblo de Nicaragua.